Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en SPL en el cual os voy a enseñar una nueva herramienta de inteligencia artificial y en este caso sirve para la gente que se dedique al diseño y a la hora sobre todo de vectorizar logos ya que muchas veces te han pasado un logotipo de tu empresa o de algo en concreto y quieres imprimirte una camiseta o una taza o simplemente la papelería de este logo y te lo piden vectorizado y dices ostras que yo no sé vectorizar o lo mismo sí pero te resulta un coñazo pues vamos a ver una herramienta que es súper sencilla y que no me demoro más que pasemos a la intro y ahora os explico Bien, como os decía antes de la intro hoy vamos a aprender a vectorizar logotipos o imágenes en general de una forma muy sencilla gracias a pero con la herramienta de hoy vais a ver que es súper rápido y súper sencillo así que nos vamos al ordenador y os lo enseño Bien, una vez que estamos en vectorizer.ai deciros que es una versión beta pero es muy funcional de hecho voy a coger el logotipo del año 2016 de SPL que es este de aquí y lo hemos arrastrado y nos dice que el límite de tamaño son 2 megapíxeles este ya era un png bastante grande así que dice de que nos va a recortar la imagen le damos a aceptar y empieza a procesar lo que es la imagen dependiendo del tamaño de la imagen se puede demorar más o menos y ahora pues ha cargado la está procesando y en cuanto termine de procesarla la obtiene y bueno aquí tenemos la imagen original en la parte de arriba y en la parte de abajo tenemos el resultado vectorizado que nos da una resolución de 2641 x 793 de hecho aquí podemos ver lo que es el resultado vectorizado, podemos compararlo por aquí tenemos lo que es el mapa de bits que nos muestra todos los vectores de color turquesa luego podemos ampliar la imagen, podemos disminuirla e incluso podemos hacer un zoom para ajustar o ampliarla al tamaño 1.1, ya una vez que la tenemos vectorizada pues le daríamos a descargar y aquí tenemos un montón de opciones, la primera es el formato de archivo si queremos un svg, un eps, un pdf, un dxf o un png de normal la más recomendable es el svg o el dps dependiendo del que quieras la que más opciones nos da siempre es el svg que tenemos aquí la versión la tini 1.2, la 1.1, la 1.0, opciones del svg de tamaño fijo o variable dependiendo de como lo vayamos a trabajar, colocar lo que son las figuras en los espacios recortados de las figuras abajo, apilar las figuras, bueno tenemos un montón de opciones para el que no esté acostumbrado a vectorizar pues todo esto le puede parecer en chino y ahora pues lo vamos a descargar y ya lo tendríamos descargado, ahora lo voy a abrir en illustrator para que lo veáis por cierto si te gusta mi contenido te agradecería un montón que te suscribieras que le dieras like al vídeo, que le des a la campanita y así te notifican ya que ya hemos superado los mil suscriptores y bueno pues daros las gracias pero quiero seguir más así que ya sabéis like, subscribe, campanita y seguimos con el vídeo y una vez que nos lo ha abierto en illustrator pues aquí lo tenemos y podemos observar que podemos sacar todas las partes de la imagen ya que son todo vectores incluso podríamos modificarlos, veis y todo simplemente arrastrando la imagen a una página web esto es una locura ya tendríamos aquí el logo totalmente vectorizado para poder trabajar con él y de hecho está muy bien vectorizado ya que lo deja todo perfecto de hecho tenemos varias capas como podéis observar y vamos bastante bastante bien y bueno pues así es como se pueden vectorizar lo que son cualquier logotipo e incluso voy a poneros ahora otro ejemplo vuelvo a la página web me vuelvo al inicio y ahora voy a coger un logo muy pequeñito como puede ser este que veis que está hasta pixelado y fijaros que nos lo ha vectorizado en un momento o podemos desde la paleta de colores pues trabajarlo buscar colores, resaltar el actual, mostrar el original bueno tenemos aquí un montón de opciones paletas diferentes para poder trabajar la imagen si le damos a la X volvemos al inicio y voy a arrastrar este otro que es con transparencia y muy chiquitito y mirar como nos lo ha dejado comparar el antes y el después no queda totalmente perfecto ya que nos deja las letras mucho más redondeadas de lo que son en verdad pero para vectorizar y poder ampliarlo no sirve de hecho esta es la imagen a tamaño original para que os hagáis una idea pero ya para poder trabajar con vectores es más que suficiente y simplemente es arrastrando la imagen ya no tenéis que estar punto por punto vectorizando cada parte simplemente con esta herramienta de inteligencia artificial nos lo hace de forma rápida y sencilla bien que os ha parecido la verdad que es increíble porque incluso con imágenes muy pequeñitas al vectorizarlas luego las podemos ampliar bastante sin que pierda calidad ya que deja de pixelarse porque ya no es una imagen plana sino es un vector y bueno pues con esta herramienta que es totalmente gratuita pues podéis arrastrar vuestro logotipo la imagen que queráis y os saca los vectores de esta de una forma muy pero que muy sencilla y poco más chicos que deciros que muchas gracias por haber visto este vídeo y que nos vemos en el siguiente un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!